Con la participación de una treintena de compañías, la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez celebró su Feria de Empleos. Sí, este Job Fair lo que hace es invitar a compañías locales y de Estados Unidos para que busquen talento de nuestra facultad. Esta feria se celebra dos veces al año. La principal es en otoño, donde más cantidad de compañías vienen. Ahora mismo confirmaron como treinta y siete compañías y yo creo que al final llegaron unas treinta y tres. La cantidad de estudiantes ya observamos que pasaron los trescientos. Así que vienen a buscar estudiantes de todas las seis áreas de administración de empresas y también de programas de maestría. Doctor, ¿cuál es la importancia de este tipo de evento para los estudiantes y para el colegio de Mayagüez? Pues este evento demuestra la excelencia académica de los programas del Colegio de Administración de Empresas, ya que prestigiosas compañías a nivel local e internacional se interesan en acercarse directamente a nuestras instalaciones, a buscar nuestros talentos para que tengan esta experiencia de internado y oportunidades de empleo para nuestros estudiantes. Nos sentimos honrados de que ya por varios años hemos sido exitosos en lograr el cumplir con que este evento sea continuo y que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de nuestras instalaciones, obtener estas oportunidades. Egresados del Colegio de Administración de Empresas, formaron parte de los reclutadores que vinieron en búsqueda del talento colegial. En el Colegio de Administración de Empresas, en primer lugar, agradecemos la colaboración y la participación de las asociaciones estudiantiles, la de la profesora María Larracuente y de la señorita Rebeca González, quienes trabajaron para que este evento se llevara a cabo con el éxito con el que se está llevando a cabo. En el caso de los estudiantes, nosotros les promovemos que se involucren desde que empiezan en el primer año a ir conociendo, ir visualizándose las oportunidades que hay, ir participando. Y eso es una herramienta que tienen aquí disponible, ¿verdad? Para desde temprano en que comienzan sus carreras, ya ir visualizándose y tener sus oportunidades futuras. Para Prensa Room en la Cámara, Josian Bosque informó Matthew Rodríguez. ¡Gracias!